Detrás de este sencillo gesto está Cofares, una compañía que trabaja cada día para llegar a ti y cumplir con una labor de servicio público, poniendo a tu disposición a través de tu farmacia de confianza siete de cada diez medicamentos y productos de salud. Una entrega realizada de forma segura y con garantías para que nuestros farmacéuticos puedan llevar a cabo su trabajo y desarrollar una labor vital para la sociedad, proporcionando asesoramiento farmacéutico, respuestas, acompañamiento y salud. Hoy y siempre cuidamos de ti y de los tuyos para que puedas estar tranquilo, porque tu salud es nuestra entrega. Cofares. La salud nos mueve.